Salud amigas y amigos de la Iguana Televisión, para hablar acerca de este resultado en suspenso de las elecciones de los Estados Unidos, tenemos hoy con nosotros a Franklin González, internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, con quien queremos analizar en este caso que ha ocurrido toda esta especie de drama con el proceso electoral, a sus juicios se va a resolver, se va a resolver el sistema político estadounidense, va a lograr resolverlo o se va a generar un gran problema, una gran crisis política en los próximos meses en Estados Unidos. Sí. Bueno, muchas gracias, primero que todo, Rodobaldo, por tu entrevista. Yo comenzaría diciendo que estamos en esta era del COVID-19, declarado como pandemia a partir del 11 de marzo de este año por la Organización Mundial de la Salud, en el derrumbe de algunos paradigmas. Uno de esos paradigmas que se está derrumbando precisamente es el paradigma de la certidumbre. Y entonces, digamos, hacer afirmaciones en este momento sobre lo que va a ocurrir en Estados Unidos, en definitiva, sería parte de la incertidumbre. En todo caso, para responder a la inquietud, te diría lo siguiente. En Estados Unidos, los presidentes que son electos terminan siendo algo así como administradores de la cosa pública. Y buenos empleados o malos empleados, depende de quién sea, de esos que se llaman los poderes fácticos. En algunas otras expresiones, el Estado profundo. Pero en definitiva, lo que está en juego son los intereses nacionales de ese país. ¿Qué va a pasar? Bueno, nos va a pasar otra cosa como lo que ocurrió en el año 2000. Hay que recordar que más o menos Estados Unidos estuvo sometido a la misma situación durante más o menos un mes y no se definía quién era el presidente entre W. Bush, el hijo Bush y Al Gore. Al final terminó siendo electo por los colegios electorales, quien no había sido electo popularmente. Los poderes fácticos lograrán definir la situación y bueno, uno de los dos va a ser, digamos, proclamado como nuevo presidente de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos vive una profunda crisis. Ya no es un poco en los términos narrados, analizados por Manuel Balestey en el sentido de que estamos, Estados Unidos está sometido a una crisis en decadencia. Y eso es, digamos, uno de los aspectos a resaltar. Sino que además, Estados Unidos es el epicentro del COVID en estos días. Digamos, los casos han sido aterradores en ese país. Pero adicionalmente a eso, hay que decir que Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de las protestas sociales por el tema del racismo y la discriminación racial. Y ahora, hay que unirle que se ha convertido ese país, que era especie de un ejemplo a seguir por muchos pobladores del mundo, algo así como un país perfecto, se ha convertido en el epicentro del asma reír del mundo. Ahora, fíjate, si comparamos con la situación de 2000, en ese caso había, se estaban enfrentando dos políticos que venían de cada uno de los grandes partidos. En este caso, Trump sigue siendo, a pesar de sus cuatro años en el poder, sigue siendo una especie de outsider, sigue siendo una especie de pieza suelta allí dentro del partido republicano. Y además, hay otro elemento importante, quizás diferenciador, que es que existe un nivel de violencia bastante más alto, ¿no? Sobre todo de amenaza de violencia, sobre todo de bandas armadas, organizaciones paramilitares, como militando en cada uno de las dos posiciones. ¿Existe riesgo de que esto degenere en un enfrentamiento interno, en una guerra civil? Bueno, Estados Unidos vivió su guerra civil entre el año 1861-65. Estados Unidos es un país, ahí se llama Estados Unidos, que tiene un nivel de diferenciación muy grande territorialmente, espacialmente, y también poblacionalmente. Y en los últimos meses y en los últimos años, la situación social es explosiva. Por eso decía que Estados Unidos es el epicentro hoy de tres elementos que son explosivos. Primero, el COVID. Segundo, digamos, de la crisis económica y ahora unido a la crisis política. Y esa crisis social que está allí, que era latente, pero que ya no es latente, es manifiesta, que se está, que estamos observando, donde el control, que es un elemento importante del capitalismo estadounidense, no es precisamente el que está prevaleciendo. Lo que está prevaleciendo es el caos, está prevaleciendo, digamos, los enfrentamientos, incluso importando muy poco la vida. Ahora, digamos que ciertamente hay todos esos aspectos. Tron, como tú dices, sigue siendo algo así como un out-of-side. Hay que leer los últimos discursos de Tron, no sus manifestaciones que hace permanentemente por el tuite, porque Tron fue el presidente de la tuitocracia. En todo caso, hay que un poco revisar esos últimos discursos. Y uno de esos discursos se parece mucho al discurso de Eisenhower en el sentido de la denuncia, en aquel caso de Eisenhower denunciando el complejo industrial militar. Y ahora, Tron, hablando que él se enfrenta a los poderes globalistas, incluso llega a decir que los Clinton son unos ladrones, son unos corruptos, y enfrentando a eso que él llama el establishment, es decir, precisamente los poderes fácticos. Nosotros estamos en presencia de una persona que no solamente es racista, misógeno, xenófobo, que niega al otro, sino que además estamos en presencia de un hombre que en la desesperación está diciendo unas cuantas verdades. Y eso es un aspecto bien interesante, porque por denunciar precisamente a los poderes que son los que dirigen ese país, en definitiva, en Estados Unidos han asesinado a cuatro presidentes. Sí, justamente quería preguntarle acerca de este tema, digamos, de la confrontación entre los políticos que defienden al Estados Unidos, que una vez fue, y los políticos globalistas. ¿Cómo queda esta confrontación, este resultado electoral, a la luz, digamos, de la gran lucha mundial entre las potencias, entre potencias como Estados Unidos, que aparentemente vienen de cadencia, y potencias que vienen ascendiendo como Rusia y China? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Hay toda una discusión sobre qué ha significado el gobierno de Donald Trump y las grandes diferencias con los otros gobiernos. Se habla de un enfrentamiento entre los globalistas, que se inscriben en toda esa tendencia, y más que tendencia, es una concepción que existe en las relaciones internacionales, que comenzó con Guido Wilson, y que se ha venido desarrollando a través de lo que se llama el liberalismo y expresado en los últimos tiempos, por eso que se llama el globalismo, que es la concepción de esos poderes de, digamos, seguir dominando el mundo, pero a través del multilateralismo. Es decir, permitir que el juego con otros actores internacionales, pero siempre bajo la hegemonía, no el dominio solo. Recordemos a Granchi, no es lo mismo dominio que hegemonía. Bajo la hegemonía de los Estados Unidos. Esa corriente, que es un poco mirar más hacia afuera que hacia adentro, ha sido, digamos, de alguna manera cuestionada en el gobierno de Donald Trump, donde se habla más del americanismo, de, digamos, hacer a Estados Unidos grande nuevamente, Estados Unidos el primero, y para eso toda la política proteccionista e industrialista que ha desarrollado el gobierno de Donald Trump. y ciertamente ha habido una disputa de intereses económicos entre quienes son globalistas y son americanistas. Recordemos la gran discusión de Trump con George Soros. Sobre el tema de los actores internacionales, fíjate, en un repaso que hice rápidamente sobre qué se aspiraba desde afuera sobre estos dos candidatos, te voy a hacer una aproximación a, digamos, a lo que yo pienso que se empezaba desde afuera. Por ejemplo, desde Rusia, Putin, Vladimir Putin, estaba con Donald Trump. El gobierno de Rouhani, en Irán, estaba con Biden. Kim Jong-un, el de Corea del Norte, estaba con Trump. AMLO, el presidente mexicano, López Obrador, estaba con Trump. Los cubanos, con Biden. Y China, que como todos sabemos, aplica una formulita, una formulita muy interesante que le está dando excelentes resultados en el campo internacional, que diplomacia más comercio igual a pragmatismo, ellos, como buenos pragmáticos, digamos, en definitiva, y por su poder que tienen, ellos no jugaron mucho venerantemente sobre esa campaña, pero en definitiva, ellos están con Biden, porque Biden le garantiza que siga la política del libre comercio, y hoy en día, el país más defensor de la Organización Mundial de Comercio se llama China. y precisamente con Trump no solamente era el tema de los aranceles y eso que llaman algunos la guerra comercial con China, sino que además todo el cuestionamiento de Trump a una institución como la Organización Mundial de Comercio que fue hecha a imagen y semeanza de la política neoliberal de Estados Unidos. Ya para finalizar, profesor, quiero tocar, por supuesto, el tema venezolano. Tuvimos una entrevista hace algunos días con Sergio Rodríguez Gelfenstein y él nos decía que le parecía que incluso el gobierno de Biden iba a ser más peligroso para Venezuela que un segundo gobierno de Trump y señalaba como argumento que en el segundo gobierno de Trump ya digamos desprovisto de la idea de la reelección no iba a ser no iba a ser rehén de esos sectores de Miami de estado de Florida que tanto hacen contra Venezuela y entonces iba a asumir una actitud quizás más pragmática frente a este país. ¿Cómo lo ve usted? Sí. Bueno, Rodovalo, te digo que yo observé, vi esa entrevista bien interesante por cierto con Sergio. Fíjate lo siguiente. Desde W. Bush, desde Bush hijo para acá cada presidente ha sido peor que el otro respecto a Venezuela. Han entendido en la agenda de la Casa Blanca y de los poderes fácticos qué hacer con Venezuela, qué hacer con la revolución bolivariana y cada uno de ellos se ha incrementado los niveles de depresión y eso que ellos llaman sanciones contra Venezuela. Yo creo lo siguiente. Resulta que para América Latina y el Caribe y en particular para Venezuela lo que ocurra en Estados Unidos al final gane Trump o gane Biden yo lo sintetizo en una frase nada que celebrar porque en particular para Venezuela toda la política más agresiva comenzó no en el año no en el año 2015 que fue cuando se aprobó la orden ejecutiva por parte de Trump de Obama eso comenzó en el año 2014 con el mismo Obama que comenzó precisamente con una política de presión contra Venezuela ahora fíjate volviendo al tema de las relaciones internacionales y de las concepciones teóricas que manejan la política exterior de Estados Unidos son dos el realismo y el otro es el liberalismo con Venezuela ellos aplican simultáneamente las dos teorías la teoría del realismo supone que el Estado es como especie de una caja negra o una bola de billar que no hay que penetrar en el campo y se sostiene la tesis de la soberanía absoluta mientras que en el liberalismo se sustenta la tesis de la soberanía relativa y por tanto el Estado sí puede ser penetrado sí hay que purgar ese Estado y entonces se levantan banderas que han sido recurrentes con Venezuela el tema de la libertad el tema de la democracia y de los derechos humanos y eso es un consenso que tienen ambos digamos partidos políticos los republicanos y los demócratas ya lo dijo James Story que es el embajador designado para Venezuela y también lo dijo Charles Shapiro que es el del que fue embajador aquí en Venezuela y que fue el que visitó a Carmona con el golpe de Estado ambos han dicho mire gane Biden o gane Trump en eso no hay diferencia entre los republicanos y los demócratas porque son los poderes factivos que están detrás de eso y con Venezuela se le aplica simultáneamente el realismo y el liberalismo es decir si vamos a a tratar al Estado como una caja negra aunque digamos profundizando más no tanto como una caja negra ni como una boliviar sino como un Estado que tiene muchos recursos económicos que en su territorio hay mucha riqueza y hacia esa riqueza hay que dirigir la atención y en segundo lugar el tema repito de la libertad de los derechos humanos y de la democracia y eso está en la agenda de Biden y está en la agenda de Trump así que nada que celebrar para Venezuela yo no sé si Trump en un segundo mandato iba a ser menos agresivo con Venezuela que creo que fue en su primer mandato o en el caso de Biden si va a continuar con la política que instauró Obama en todo caso repito con Venezuela ha habido una continuidad desde cuando desde que salió Clinton para acá y cada uno de los gobernantes ha venido digamos incrementando sus sanciones y todo Clodoaldo porque Venezuela representa para ellos lo que ellos mismos han dicho un mal ejemplo y una piedra en el zapato precisamente de cara a los procesos de cambio en América Latina y Venezuela no es solo Venezuela es Venezuela y lo que significa Venezuela en el contexto latinoamericano y caribeño a Venezuela se le ocurrió levantar banderas de independencia de soberanía de autodeterminación y eso no son no son buenos mensajes para esos poderes que son los que repito en definitiva dirigen esa nación bueno le doy las gracias al internacionalista y profesor universitario Franklin González por haber estado con nosotros hablando acerca de este tema que sigue en suspenso que es el de la de cuál será el presidente de Estados Unidos a partir de enero próximo a ustedes amigas de la buena televisión sí sí para finalizar es que quería decir que con este esta situación que está ocurriendo en Estados Unidos definitivamente ese país no clasifica en el ranking de los países desarrollados en el tema electoral porque ya van para cinco o seis días y todavía no hay resultado claro sí y sin embargo sigue dictando cátedra seguirá dictando cátedra ya los veremos el seis de diciembre y los días posteriores al seis de diciembre las elecciones parlamentarias venezolanas expresando preocupación y otras de esos giros diplomáticos tan característicos bueno le doy las gracias entonces al profesor Franklin González por haber estado con nosotros y a ustedes amigas y amigos de la buena televisión les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal y también si le dan a la campanita van a tener los avisos de cuando tengamos estas entrevistas y los demás programas de la parrilla de la iguana televisión le doy las gracias a Emilio Laperuta por la asistencia en la parte técnica y a ustedes amigas y amigos será hasta la próxima vez